hola amigos bienvenidos a novato del coleccionismo el día de hoy les traigo el segundo mega haul del canal y si no saben que es un mega haul es como todas las compras que hemos recolectado en lo que va el mes se las enseñamos todas esas compras son del equipo del novato del coleccionismo además de todo esto que les voy a mostrar próximamente van a traer cada uno su vídeo entonces dejadme en abajo en los comentarios de lo que vean que quieren ver primero en el canal porque vamos a empezar algo algo fuerte vamos a empezar fuerte como pueden ver también compramos lo que fue esta ajax de la de marvel legends como pueden estar viendo esta ya es de la película de eternals está lo que pueden ver aquí este es la salma hayer esta esta fue exclusiva de walmart de toda la wey de internas fue exclusiva de walmart la verdad yo la he visto más o menos si me gusta el rostro si me gusta el rostro por eso por eso la compramos porque me gustó el rostro y si se parece un poco y pues tenemos a la excesa otra de las cosas que compramos fue este funko exclusivo de amazon de cual y de la esta serie que sacaron de los fungos de across of the galaxy que todos son exclusivos de amazon y en esta ocasión este si no me equivoco esto fue si no me acuerdo de los primeros o del segundo creo que fue el segundo que salió con este con otro big one que trae un pin si no me equivoco este este que salió fue cual con y la verdad yo le a lo que alcanzó a ver a la base está muy genial también lo que conseguimos fue este primer exclusivo que tenemos para el canal es mi primer exclusivo que es de la comic con 2020 ahora sí que de la san diego de la comic con de la san diego de 2020 y como pueden estar viendo es la mascota de de la convención y lo interesante aquí es que tiene el sticker de presencial o sea no es un somer ni un convenio ni full convenio nada de sticker compartido es un sticker de presencial o sea más top ahora sí amigos agárrense del asiento donde lo están viendo porque les traemos una de las piezas muy buenas que conseguimos en este año o inicio de año que es nada más nada menos que el mandaloria vesca por final mandaloria vesca en black series que dicen que sacaron muchos mandalorians pero yo nunca encontré ninguno en la tienda ni en páginas por fin pudimos encontrarlo en el nuevo resto que hubo y ya saben próximamente el canal es la verdad si le traigo ganas me bajó en los comentarios si también quieren que es el primero y para terminar tenemos una joyita la verdad me gusta es una joyita también de la serie de mandalorian pero no sumando tenemos a boca tan nuestro primer chase un chase que tenemos aquí de boca tan de la serie de mandalorian si no me equivoco esto fue de la tercera web si no me equivoco tercero o cuarto bueno fue de la coma tercera les pondré bien pero como pueden ver tenemos acá nuestro primer chase de boca tan y ya más adelante su vida les diré cuál es la diferencia con el red bueno amigos aquí el vídeo de hoy del mega haul que tuvimos tenemos varias cositas la verdad espero que les haya gustado y si es así no olviden dejar un like y comentar abajo cuál de todo esto y me falta creo que es un juego en jim pero no me cae la mano quieres ver primero en el canal nos estaremos viendo en un próximo vídeo